¿Qué me perdí en la playita? Tranquilo, hombre, hablemos. Donde el ordinario de tu hermano se le ponga al frente y si es verdad que no lo deja ni respirar. No, 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 yo no puedo permitir que esos dos se vayan a los golpes. ¿Y por qué no? ¿Qué? Dejalo que ellos solucionen su problema como los que son. Sí, como brutos, ¿qué? No, como hombres. Ay, sí. Mi hermana, cachajo, mi hermana. ¿Te gusta mi hermana, sí o no, ya? No. ¿Lo escucharon? Típico cachajo mentiroso. ¡Gira! ¡Vamos! ¡Váganlo! 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 ¡Dale, ustedes! ¡Dale, ustedes! ¡Conocidad! ¡Puede! ¡Vamos, vámonos! ¡Mira, espérame! No, 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 cabrón, cálmense, cálmense, cálmense. Pero la avena está jodida. ¿Pero por qué, Amaury, si el tipo estaba robando? Sí, pero ¿robando qué? Si es que nadie puso la denuncia, bro. No, no lo puedo creer. ¿Y eso qué significa? ¿Que me van a meter a la cárcel a mí? Se trata de un rumor que ha estado ocurriendo el día de hoy por los pasillos del centro comercial y al cual no quisiera darle credibilidad. Ah, señor Rocha, si se refiere a que estoy vendiendo el centro comercial... No, no, no. No, no, no. No se trata de eso. Andan diciendo por ahí... Están comentando mejor dicho su noviazgo con la señorita Soleá. ¿Qué? Sí, a mí me tiene preocupada eso tuyo que... Pues no sé, que te gusta el uno, que te gusta el otro. Tienes que pensar bien tus cosas, mi hijita, porque es que las mujeres que andan así, por lo general, se quedan solas, mi amor. ¿Y esto qué significa? ¡Cachi, Cachi, Cachi! Bueno, Andrés, no. Cálmate. ¡Cachi, Cachi! Esto, esto no es lo que parece. En serio, Cachi. ¿Cómo así que es lo que...? ¿Usted la pidió, hombre? Pero le falta esto, güey. Sí, sí, pero todo tiene una explicación, Cachi. No tengo una explicación, Alexis, por favor. Pero ¿cómo hace esto, hombre? No, sí le grito, hombre. ¡Ay, no! ¡No lo maté! ¡No, no lo maté! ¡Marquís! ¡Ay, ve! ¿Cuánto hay? Cuenta, cuenta. Mira, aquí donde Mari Meche tengo 200 mil. Allá hay 300 barras. Acá hay 200, no, ve. Y yo tengo 400. ¿400? Ay, sí, es que Juan Andrés me dio 200. Todo eso dio mi cachis. ¿Para que vean? Bueno, lo importante es que ya con lo que teníamos antes, ya completamos para que saque la visa y compre el pasaje. Pasaje, eso va a ir a quien se va, ¿eh? Ir. ¿Te vas tú? ¿Yo? Cuenta con eso. ¿Seguro? Sí. Bueno, no se lo merece, pero cuenta con eso. Claro. ¿Y qué de qué están hablando? Tú sí eres chismoso, ma. Para eso lo que sirve es tú. Permiso. Chao. 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 A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ¿qué? Estás celancito, cachaco. ¿Qué pasó ahí, qué? ¿Qué pasó de qué? Ay, no te agarra. Ay, abre el ojo, cachaco. Abre el ojo que está que usted ya es brava, yo te digo. ¿Sabe que a veces pienso que usted no se merece esos amigos que tiene? ¿Por qué dice eso? Por nada, Carmelo, de verdad. Por nada. Ayude, tío, que es por una justa causa, ¿verdad? No, no, pero... Yo sí sabía que tanta dicha no podía ser cierta, carajo. No podía ser cierta. Señor. Ay, señor, mire. Se me cayó esto. Muchas gracias, señorita. Disculpe, ¿y por qué no lo compra? No, no, muchas gracias. Tome. Ay, señorita, perdóneme que le insista, pero mire que si se lo encontró es por algo. ¿Qué tal que el destino le esté queriendo decir algo? ¿Usted se imagina lo que haría con ese premio? O peor aún, ¿usted se imagina que caiga ese número y que usted no lo haya comprado? Ustedes las mujeres mandan huevos, ¿no jodas? Sí. También es verdad, jodas. ¡Taz, taz, taz! ¡Jalaste! ¿Saben qué? ¿Qué tal? ¿Terminamos nosotras pagando los platos rotos? Se agarraron entre hombres y mujeres. ¿Cómo le parece? ¿Mal? Al contrario, a mí me parece regio. Me parece lo más de bien. ¿Por qué? Pues porque así peleados como están, ni chance hay de que se pongan a celebrar. No se ría, joven, que yo estoy hablando muy en serio. ¿Será que podemos dejar de pelear y vivir en armonía? ¿Les parece? ¡No! La playita. Lunes a viernes, 11 p.m. hora del este. Amamos las historias. RCN Novelas.